Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo el Dr. Raúl Ábalos Trejo, presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición y orgulloso asesor de Ambrosia Global. Me han pedido mucho que hable sobre la importancia de la proteína en los niños. Bueno, déjenme decirles que es vital y fundamental. Todo nuestro cuerpo está constituido por proteína, ¿de acuerdo? Nuestras uñas, nuestro pelo, nuestra piel, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros órganos, todo está constituido por proteína. La proteína, desafortunadamente, es un nutrimento que nuestro cuerpo no puede fabricar en forma directa. La puede metabolizar, o sea, puede convertir una sustancia en otra, pero necesariamente tenemos que recurrir a la parte alimenticia. Desafortunadamente, en las últimas décadas, no solamente en estos años, en las últimas décadas, el consumo de proteína ha sido menor a las necesidades reales que tenemos como especie, o sea, como especie humana. ¿Me explico? Y esto ha surgido mucho porque hace algunas décadas alguien mencionó que tomar proteína podría dañar los riñones. Hoy hemos demostrado científicamente y hay muchísimas pruebas y publicaciones científicas que lo desmienten. Por eso es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la deficiencia de proteína, pues lógicamente que priva a los niños de un buen crecimiento, priva a los niños de un correcto funcionamiento de nuestros tejidos, de nuestro cerebro y una buena regulación, por ejemplo, en nuestro metabolismo. Imagínense si no hay suficientes elementos de construcción, si no hay elementos tabiques que construyan los huesos, ¿verdad? Estoy imaginándome a los aminoácidos que así es como nosotros los vemos. Entonces es mucho, mucho, muy importante. Los requerimientos diarios de proteína nosotros los estimamos mínimo de un gramo de proteína por kilo de peso. Entonces imagínate que en la actualidad tenemos un alto consumo de azúcares, de granos, de alimentos ultraprocesados y por otro lado un muy bajo consumo de proteína. Esta deficiencia o estas características de alteración entre el exceso de azúcares y la deficiencia de proteína es una de las causas más importantes, entre muchas otras, pero una de las más importantes por los cuales hoy hay mucha enfermedad metabólica. Me refiero a obesidad, diabetes, cardiovasculares. Y es muy curioso porque ahora los niños, ¿verdad? Empiezan a desarrollar enfermedades degenerativas y eso no se veía en décadas pasadas. Desafortunadamente en muchos países como en México y Estados Unidos, donde la obesidad infantil empieza a ser un problema bastante, bastante severo. Y repito, una de las causas es la poca alimentación rica en proteína y el exceso de carbohidratos. Entonces sí es muy importante. Y déjame decirte que la mayor cantidad de proteína debe de venir por parte de la alimentación. Sin embargo, no siempre sucede. Por eso la alimentación funcional y la suplementación alimenticia, racional y científica va a ser muy importante. Ambrosia, contamos con dos tipos de proteínas muy importantes. Una, la whey protein, o sea la proteína de suero de leche, que es una de las proteínas más completas, más nobles para el ser humano. Y las proteínas veganas, estas proteínas que son a base de vegetales son muy importantes. ¿Cuál es mejor? No, las dos son muy buenas. ¿De qué va a depender? De tu preferencia simplemente como consumidor. Pero ambas nos van a dar una muy buena cantidad de proteína. Así es que yo te voy a recomendar que no dejes de consumir proteína de forma suplementada. Desafortunadamente la dieta convencional no proporciona lo que necesitamos. Escúchame bien, un gramo por kilo de peso, pero en muchos casos llegan de ser dos o tres. Entonces no le tengas miedo a la proteína y es indispensable para los niños. Quedaríamos por tener una juventud y una niñez mucho más saludable. Yo pienso que todo, todo puede ser con ambrosia. Nos vemos en el próximo comercial y por supuesto en los consejos de salud. Dios te bendice.